Un pueblito cerca de Venado Tuerto, a 20 kilómetros. Estoy aspirante a medicina veterinaria. Siempre me gustó la carrera, por la amplia salida laboral que tiene, lo mucho que se puede hacer con los animales, y sobre todo ayudar donde la gente más lo necesita. Estudiás en una universidad pública. ¿Qué te pareció hasta ahora el ámbito educativo de la institución? No, muy bien, porque siempre ayudando al estudiante, ofreciéndole las mayores comodidades, con becas y todas esas cosas, para que la gente pueda venir y seguir y nunca abandonarla. ¿Expectativas a futuro? Puedes recibirme, cuanto antes. Estoy elegida carrera veterinaria. Ayer hicimos el primer día. Estamos con el curso de ingreso que va a durar un mes. La carrera es espectacular, el grupo de gente es muy bueno. Y, bueno, la verdad que está cumpliendo con todas mis expectativas que tenía hasta el momento. ¿Cómo imaginas tu futuro en este ámbito educativo? La verdad, es muy lindo porque, aparte, es muy liberal. Yo creo que vamos a formar muchos compañeros, muchos amigos. Y la universidad en sí es una de las mejores del país. Entonces, yo creo que es la mejor educación para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!